¿Quién eres? ¡Voy tarde! Ahora sí, a pedir un viaje a través de la aplicación... ¿Ubicación? ¿Tarjeta rechazada? ¡Me olvidé de pagar la tarjeta! ¡No! Voy a llegar tarde al trabajo, voy a llegar tarde al trabajo ¡Ah, no me merezco esta vida! Efra, recuerda que con Uber también puedes pagar con Efra ¡Jägger, hablaste! ¡Qué bruto! ¿Cómo voy a hablar si soy un perro? ¡Qué susto! Porque pensé que habías hablado Pero igual gracias En efectivo Lo pedí y el socio conductor llegó rápido a recogerme Y me cuenta que a muchos les pasa lo mismo Así que me pidió que les recuerde Que también existe la forma de pago en efectivo Cash, money, kuski, como quieran llamarlo La cosa es que... ¡La salvación! Voy a llegar a tiempo al trabajo ¡Jägger me habló! Mmm GENERBA VRE Allí VAS VAR VAR VRA